El invierno frío, sin tus brazos, la calle está desierta si no estás. Mi cuerpo presenta una flaqueza, que nace en mi tristeza y soledad. No soporto más la larga espera, que no daría por tenerte aquí. Para dormir un poco y ser más gente, de repente siento que es morir. Y tú no sabes cómo, enamorada estoy de ti, me falta tu cariño para vivir. Y tú no sabes cómo, yo sufro tanto sin tu amor. Más frío es el invierno sin amor. Le pregunto a todos, ¿y a quién encuentro? Más no se dan cuenta del desencuentro que hizo a nuestro amor envejecer. El invierno frío va llegando, a mí me gustaría descubrir. Si tú encontraste, en otro nido, ese amor tan bonito que te di. Y tú no sabes cómo, enamorada estoy de ti, me falta tu cariño para vivir. Y tú no sabes cómo, enamorada estoy de ti, me falta tu cariño para vivir. Y tú no sabes cómo, enamorada estoy de ti, me falta tu cariño para vivir. Y tú no sabes cómo, enamorada estoy de ti, me falta tu cariño para vivir. Y tú no sabes cómo, enamorada estoy de ti, me falta tu cariño para vivir. Y tú no sabes cómo, enamorada estoy de ti, me falta tu cariño para vivir. Gracias.